Hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, hoy es sábado, en fin. Primeramente quiero pedir disculpas a todos los que esperaban este video, pues, viernes, yo lo subo usualmente los viernes. Pero ayer hice el video, todo bien, pero a la hora de crear el video, de que ya todas las cosas, todas las imágenes, todas las animaciones se unen, pues no pasó. A mi computadora dijo que no podía, a mi computadora dijo que no podía, y literalmente decía que duraba 3, 4, 5, lo puse 3, 4 veces a renderizar y no se pudo. Entonces, por ahí, perdonen, hoy es sábado y les traigo la jornada número 9 del campeonato nacional de segunda división femenina. Vamos primero con unos anuncios. Empezamos los anuncios, señores. Primeros anuncios, aparte de pedir disculpas, es que vi en los comentarios del pasado video, de la jornada número 8, que la gente decía que les había quitado el goleo, que, este, ¿por qué no cubrió otras ligas? y ¿qué estaba pasando? Bueno, el goleo yo no lo quité, es que la Unifud nos da los datos. No me los da a mí, los postea y yo nunca los voy a encontrar. Y lo único que encuentro es lo que postean en otras páginas de Facebook. Entonces, una vez que les quite el goleo, es que la Unifud a veces lo da y a veces no lo da. Ese es uno de los pequeños problemas. Entonces, si no ven el goleo, es porque la Unifud no lo ha posteado. Si la Unifud llega a postearlo, yo pongo el goleo. Eso con lo primero. Lo segundo es que, si les gusta, aparte... Ah, bueno, ¿por qué no sigo otras ligas? Porque estos videos los hago yo y los hago yo solo. Y ya me cuesta conseguir cosas de, por ejemplo, la segunda división. Hay gente que me dice, ¿por qué no sigo la tercera? Es un toque complicado, gente. Imagínense lo que es ya seguir 31 equipos y no sé cuántos son en la tercera. Sería un caos. Entonces, de verdad, no... Por eso es que no sigo la tercera división. Si no, la seguiría. Ojalá en un futuro, pues... Pueda hacerlo, de verdad. Y tercer anuncio. Este ya es un poco más personal. Si a ustedes les gustan estos videos, aparte de darle a like, suscribirse y dejar un comentario de qué les opinen en la liga. O sea, si a ustedes les gustan también los videojuegos y quieren verme jugar, ¿verdad? Yo hago directos en Twitch casi que todos los días. Ahí yo aviso cuando no hay. De hecho, estoy trabajando para poder montar algo en lo que yo pueda poner, digamos, los directos. Si les gusta eso, vengan. A las 5 de la tarde, hora costarricense, yo estoy haciendo directo. Si tienen las notificaciones activadas, les va a llegar la notificación. Y si quieren comentar la liga, verme jugar, reírse un rato, ver cosas divertidas, pues hago directo la mayoría de los días aquí en mi canal de YouTube. En donde todos están cordialmente invitados. Sin más por el momento, ahora sí, vamos a empezar con el repaso de la jornada. Muy bien, empecemos señores con los diferentes resultados que nos dejaron la jornada número 9. Ver quién se enfrentó contra quién, si hay partidos que hay que revisar con lupa, entre los demás detalles. Entonces, vamos allá con los detalles. Muy bien, comencemos con los resultados en el grupo A, zona A, zona 1. En donde tenemos que Desamparado se lleva 3 puntos, ganándole 4 goles por 3 hasta la manqueña. Coronado sigue su racha imbatible de victorias, ganándole 3 goles por 0 a Nuevo Anano. La suerte, logra ganar otra vez. Y esta vez a Acerri le gana 5 goles por 2. Y lastimosamente, no se pudo jugar el partido entre las nenas de Limón y Cartagena, que será presupuesto para esta próxima jornada número 10. Pasando a la zona 2. En la zona 2 tenemos que Desamparado 2000 pierde 7 goles por 0 ante Moravia. Muy bien, Moravia ocupa a ganar. Dimas vuelve a ganar, partido importante esta vez contra Goy y Cochea. 3 goles por 0. La UCR le mete 13 goles por 0 a Macoy, a la Juelita. Qué goleada, es que veo 13 y hasta a mí me duele. Me duele y muchísimo. Y por último, Morfo le gana 3 goles por 0 a CDR San Pablo. Pasando a la zona 3. En la zona 3 tenemos que San Carlos le gana 1 gol por 0 a Femenino Zona Sur. Importantísima esa victoria de San Carlos. Hay un empate a 2 entre Municipal, Grecia y Genena Leña. Liga Deportiva, la Juvencia y Beratina le gana, perdón, pierde 3 goles por 1 ante el Kofutpa, que sigue ganando. Sigue ganando, sigue ganando esa racha de victoria, es importante. Y Carmelita le gana 3 goles por 1 a Garavito. Esto en la zona 3. Pasando a la zona más pequeña, en la zona 4, tenemos que Guanacasteca le gana 3 goles por 1 a Upala. Liberia gana 5 goles por 0 a Jicaral, que sigue sin ganar ni un solo partido, ni un solo punto asumado. No han logrado ni un empate. Y Pontarenas logra un gane bastante bueno. Seis goles por 0 ante Dilarán. Estos son los resultados que nos dejó la jornada número 9. Muy bien, vemos los resultados. Hora de ir a ver las tablas. Ver quién está en su zona de clasificación. Si algún grupo ya se cerró, o zona que ya se cerró. Ya tenemos clasificados, sí. Falta de una fecha, obviamente grupos que ya se cerraron. Entonces, vayamos a ver las tablas. Y ver qué nos está narrando esta liga de segunda división. Empecemos con el repaso de las tablas en la zona 1. Así como lo pueden ver en pantalla, donde esta zona se ha cerrado. Tenemos los dos clasificados y ya, nada más. Porque Coronado tiene 22 puntos en el primer lugar. Y la suerte, en el segundo lugar tiene también 22 puntos. La diferencia es en goles, donde Coronado tiene el primer lugar por 20 goles a favor. Y la suerte tiene el segundo lugar con 17 goles a favor. A partir de aquí para abajo, como ven, está en rojo. Lo que significa que ninguno de todos los equipos puede quitarles o bajar alguna de estas dos selecciones del primer lugar. Donde Desamparado se queda en tercero con 14 puntos. Río Banano se queda en cuarto con 14 puntos. De Cartago se queda con 11 puntos en el quinto lugar. Talamanqueña se queda con 9 en el sexto. Acerría está en el séptimo con 4. Y las nenas de Libón, lastimosamente, están en el último lugar con un solo punto. Zona cerrada, tenemos dos clasificados. Vayamos a la siguiente zona. Zona 2, tenemos a la UCR en primer lugar con 25 puntos. Clasificada totalmente, nadie la baja de ahí. Dimas tiene 21 puntos en el segundo lugar por ahora en su zona de clasificación. Moravia todavía tiene oportunidades con 20 puntos. Uno menos que el Dimas en ese tercer lugar. Vamos a ver qué pasa en esta última jornada. Pero si el Dimas pierde y Moravia gana, se clasifica Moravia. Después de esa goleada de 13 goles por cero, lastimosamente, hasta ahí llegan los sueños de McCoy. A la joelita de clasificarse a la fase de eliminación. Se queda en cuarto lugar con 16 puntos. Y ahí se va a quedar. No puede pasar a nadie ni bajar a ninguna otra posición. Morfo se queda en el quinto lugar con 7 puntos. Coycochea está en el sexto con 6 puntos. San Pablo queda en el séptimo con 6 puntos. Y de Zampa 2000 se queda en el último lugar. Y ahí se va a quedar con 8 puntos en esta zona. Pasamos a la zona 3. En la zona 3 tenemos a Kofutpa, clasificado con 22 puntos en el primer lugar. San Carlos está de segundo con séptimo después de esa victoria. Femenino Zona Sur por haber perdido contra San Carlos. Sale de zona clasificación, pero se queda en ese tercer lugar. Todavía está batallando. Importante para San Carlos ganar. Y Femenino Zona Sur ganar. Tiene 15 puntos en ese tercer lugar Femenino Zona Sur. Después de aquí, ya no hay más oportunidades de clasificar. Porque Carmelita está en el cuarto con 12 puntos. Liga Deportiva La Juvencia de Rotina tiene 11 puntos en el quinto lugar. Municipal Grecia está en el sexto con 10 puntos. General Enya se queda en el séptimo con 8 puntos. Y Carabito se queda en el último lugar con 4 puntos. Y ahí se va a quedar. Esto en la zona 3. Pasando a la zona más conflictiva de todas. Debido a una información que de hecho me llegó ayer en la noche. Donde Punta Arenas tiene 21 puntos. Y está en el primer lugar por ahora. Fusión Potrero está de segundo con 8 partidos jugados y 19 puntos. Recordemos que Fusión Potrero no jugó la fecha pasada. Ellos descansaron. Liberia con 7 partidos jugados tiene 16 puntos. Esto es raro. Recordemos que Liberia estaba en esa subzona que le faltaba un integrante. Guana Casteca está en el cuarto con 11 puntos. Tilarán está de quinto con 9 puntos. Upala FC está de sexto lugar con 1 punto. Y Jekar Alcerkova que no ha sumado tiene 0 puntos. Esto por ahora. ¿Por qué Liberia todavía tiene oportunidades? Porque al parecer se está planteando la posibilidad de jugar con una tabla porcentual. Con puntos por partido y con goles. Lo cual estaría afectando bastante. Porque como vemos hay selecciones que le faltan hasta 3 jornadas. Y hay otras que le falta una. Y una que ya completó que es Punta Arenas. Entonces vamos a ir viendo más o menos que está pasando. Les puedo decir que esto está bastante, bastante raro. Bastante, bastante extraño. Vamos a ver cómo sale eso. Yo pensé que las selecciones seguían jugando en este grupo. Pero al parecer no. Entonces vamos a ver cómo sale esta zona. Pero estas son las tablas de clasificación que tenemos hasta el momento. En lo que llevamos del torneo. Muy bien gente. Vivo las tablas. Un poco de confusión en esa última zona. Pero. Tenemos clasificados. A la siguiente zona. Y hay que felicitarlas. A estas muchachas que han logrado llegar. A esta siguiente zona. ¿Está? La siguiente zona. La siguiente fase del torneo. Oye. Hoy es temprano un sábado. No me esperaba trabar. Muy bien. Veamos a las clasificadas. Por zona. En estas siguientes animaciones. Con la musiquita nada más. Vamos allá. Muy bien. felicidades a todas las clasificadas ahí las vemos, ese es su momento de gloria, donde ni siquiera mi voz se escucha, porque es su momento de gloria de verdad todavía falta bastante falta una jornada y aquí se definen muchas cosas se definen primeros lugares en algunas zonas, porque todavía no podemos armar los brackets, porque hermosamente, entre el primer y el segundo lugar en algunos grupos está peleado y también se definen dos grupos más, o tres dependiendo de cómo está esta situación ahí vimos que puntarenas yo lo puse como clasificado porque por los puntos está clasificado pero no sabemos con esto de la tabla porcentual en la situación esta, entonces vamos a ver qué sale de ahí, vamos a ver qué sale de esa zona, en tal caso por ahora puntarenas está clasificado, pero no sabemos qué podría pasar con esto de la tabla porcentual que está planteando la segunda división esa fue información que me llegó no es verídico, ok, no han dicho nada pero según hemos estado hablando entre gente que sigue la liga, hay unos que lo siguen en facebook hay una tabla porcentual y de hecho todavía no se están poniendo las tablas de clasificados, entonces ahí vamos a estar viendo vamos a estar chequeando más o menos qué es lo que puede estar pasando en caso de que no, ahí Fusión Potero sí estaría clasificado pero no sabemos puntarenas entonces en esa zona, aunque ya tenemos los dos clasificados todavía falta ver a ver qué plantea la 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 Unifoot, la encargada de esto, incluso podría ser que se vuelva a jugar otra jornada, pero sólo entre los que hacen falta, verdad, que sería Liberia Pala y Guanacasteca, no me acuerdo muy bien, en los que hacen falta partidos en esa zona, déjeme revisar un momento aquí sería entre Liberia, Tilaria y Pala más o menos para ver qué se define porque al final les quedaría tal vez una jornada más que podría ser que los pongan a jugar una jornada extra para terminar con nueve jornadas cada una pero vamos a repasar la jornada número 10 qué nos espera en esta jornada número 10 vamos a ir a verlo, vamos ya en la siguiente jornada la jornada número 10 empezamos el repaso en la zona 1 donde tenemos que talamanqueña va contra Coronado Río Banano contra Desamparados la suerte va contra Cartaguinés y las nenas de Limón jugarán contra Cerrí recordemos que también es probable que las nenas de Limón repongan su partido contra Cartago en esta fecha esta zona solo se juega por posiciones vamos a ver recordemos que por ahora Coronado y la suerte están 100% sacrificados nadie las va a bajar de ahí pero todavía falta definir el primer y segundo lugar de esta zona en la zona 2 tenemos que Desamparados Milbón contra UCR que está en primer lugar nadie la va a bajar de ahí Makoy Bat contra Moravia partido importante contra Moravia tiene que ganar Moravia para conseguir para seguir viva y aún así esperar a que Dimas pierda Moravia contra Goy Cocha este partido no defiende nada y Dimas se juega literalmente su clasificación contra San Pablo si gana el Dimas se clasifica vamos a ver que sale de aquí vamos a la zona 3 en la zona 3 tenemos que San Carlos tiene que ganarle a la Liga Deportiva a la Juvencia de Dorotina para clasificarse Kofutpa va contra el tercer lugar que es Femenino Zona Sur Femenino Zona Sur tiene que ganarle a Kofutpa que no ha perdido ni una sola fecha desde que empezó la fase 3 entonces vamos a ver que sale Kofutpa va muy fuerte tenemos que Carmelita va contra General Leña y Municipal Grecia contra Garavito esto no define nada simplemente juegan por posición a intentar no quedar en el descenso y pasemos a la última zona donde Upala juega contra Escaral ninguna de las dos tienen posibilidades de clasificarse Liberia va contra Guanajasteca Liberia todavía está peleando por esa cosa porcentual que hay por ahí entonces puede ser que hayan sorpresas Ocupa ganar Liberia y Tilarán va contra Fusión Potrero viendo a ver si le saca algo Fusión Potrero hasta el momento sigue clasificado y Punta Arenas descansa de esta jornada esta jornada ¿cuándo se jugará? este fin de semana empieza hoy justamente el 11 y mañana 12 de junio para que lleven papitas una sombrillita y una Coca-Cola la sombrilla para que no se me mojen si no les gusta la sombrilla lleven capital esta es para que vayan y apoyen a sus clubes favoritos muy bien gente perdonen de verdad el repaso se los llene un día atrasado de verdad me siento bastante mal le bajé un poco la energía porque también anda un poco ronco pero espero que les guste bastante recordarles que si les gustó el video mejor suscribirse darle a like y déjenme un comentario algo que no dejé al inicio es que hay probabilidad de que hay un parón si hay un parón seguiremos con la Copa Mundial Sub-20 que se juega aquí en Costa Rica a partir del 10 de agosto justamente vamos a estar estoy consiguiendo ya sea una entrenadora o una jugadora por cierto si hay una jugadora o una entrenadora que quiera que esté en el proceso de preparación y quiera aparecer en el video cordialmente invitada me puede dejar un comentario o me puede escribir sin ningún problema entonces estaremos cubriendo esos partidos a esas chicas dándoles todo el apoyo posible recuerden apoyar a todos los equipos seguirlos en las diferentes redes sociales y si les gustan los videojuegos recordarles que estoy streameando a las 5 de la tarde prácticamente todos los días aquí en mi canal de YouTube yo soy Shadow y este ha sido el repaso de la jornada los veo el siguiente viernes esta vez si lo voy a tener el viernes con la jornada número 10 hasta luego mucha suerte a todas las chicas las chicas las chicas las chicas Gracias por ver el video